El argumento ha enfrentado todos los procesos más injustos, todos los procesos que le han planteado y ha mantenido y reafirmado con firmeza que no abandonará el país. No lo ha hecho en estos cinco años, por eso es indignante que utilicen el argumento de una eventual furia para encarcerarla. Después del 21 de febrero, los bolivianos hemos sido testigos del reinicio de la persecución política. Hay que decirlo claro, estos fallos no son de los jueces, es la revancha del masín. Quiero manifestar a nombre de los demócratas, de todo lo que hay.